La enfermera encargada de verificar los signos de pacientes de diabetes en UNEMES, Miriam Valenzuela, dio algunas recomendaciones para el cuidado de los pies hacia personas diabéticas y asimismo explicó que los pacientes con malformaciones en sus pies se llaman alusvalgus, que es una malformación en el dedo gordo del pie y mejor conocido como juanete. Bueno, más que nada son malformaciones en sus pies, como lo son, se llama el problema alusvalgus, que es una malformación en el primer ortejo de los pies. Entonces, el primer ortejo es el dedo gordo del pie. Son malformaciones que normalmente la gente la llama juanetes, eso es el ayusvalgus. Esto se da porque usan los zapatos demasiado ajustados o demasiado flojos. La recomendación aquí para los pacientes con diabetes es utilizar zapatos cómodos, de preferencia de piel, que son como más flexibles y se forman al pie. Miriam Valenzuela dijo que el 50% de los pacientes de UNEMES padecen de esta enfermedad por la falta de cultura y pueden llegar hasta amputaciones si no son atendidos a tiempo. Diarios vemos de 10 a 12 pacientes, siéndose estos consecutivos de que no son de primera vez. Primera vez, cuando hay pacientes ya de primera vez, podemos ver tres de primera vez y algunos cinco subsecuentes. Entonces, de esos, cuando son de primera vez, se les hace la valoración. Por ejemplo, tenemos 10 pacientes a la semana nuevos, de esos 10, 4 o 5 vienen con problemas de malformación de sus pies. Sí, así es, más o menos eso. Aparte de que, aunado a esto, los pacientes con ese problema también tienen lo que viene siendo onicomicosis, que son sus uñas, hongos en sus uñas, o micosis, que es la misma uñas entre los ortejos de los pies. Estos son consecuencias de... Sí, aparte de la falta de cultura de los pacientes, que no tienen una buena higiene y no tienen como información acerca de cómo deben de tratar sus pies, que es muy importante esto para los pacientes diabéticos. Es más que nada enfocados a ellos. Aparte, pues, de los pacientes hipertensos, que son los que también tratamos aquí. Entonces, se da una recomendación, más que nada, a los pacientes diabéticos para evitar lo que vienen siendo los pies diabéticos, que a consecuencia del pie diabético viene lo que son las amputaciones. Y esto, esto sucede porque desde un principio el paciente no llevó una buena higiene en su tratamiento. Sí, pues, aparte del ejercicio, bueno, de la higiene, tiene que tener ejercicio, una buena dieta y el cuidado de sus pies. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, para Abson TV Noticias, Alejandra Ibarra. Gracias. 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 Gracias.